El mes de abril es el más violento de lo que va del 2020 en El Salvador. Solo el pasado viernes 24 de abril, 24 salvadoreños fueron asesinados en diferentes puntos del territorio, siendo este día el más violento desde que el presidente Nayib Bukele asumió su cargo. Entre el sábado 25 y hasta la tarde del domingo 26 de abril, 20 personas más habrían perdido la vida en manos de criminales. De estos, 13 casos son de la zona oriental. Ante estos hechos, el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró, por medio de su cuenta de Twitter, que han redoblado la operatividad policial para combatir a todos aquellos que dirigen, ordenan y coordinan homicidios. Quien también ha reaccionado por medio de su cuenta de Twitter es el presidente Nayib Bukele, quien ha asegurado que las pandillas están aprovechando que casi la totalidad de la fuerza pública está controlando la pandemia, por lo que aseguró que moverán recursos para combatir a los criminales. Debido al alza de los homicidios en El Salvador, los centros penales del país se encuentran en estado de emergencia máxima desde la noche del sábado, y en las últimas horas, autoridades de gobierno han anunciado que desde este domingo 26, los pandilleros de ambos bandos se encuentran juntos en las mismas celdas. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas. Gracias. 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 Gracias.